bienvenido a otro videito aquí desde los vía pr tengo una noticia para ustedes ya que vieron la reseña de este señorito aquí verdad que luego tengo la oportunidad de tener un microscopio que magnifica a 200 verdad 200 por 200 veces una imagen sólo se me coge esta idea por qué no hacer una serie de vídeos con magnificación de cosas que son relacionadas a tecnología desencables procesadores piezas pequeñas para que ustedes vean el mundo microscópico que utiliza la tecnología o hasta qué punto se puede ver con esto las cosas tecnológicas que no se parece bastante interesante y pienso que les vaya a gustar no sé que ustedes piensan de esto pero esto lo que vamos a estar llevando a una aventura aquí en tecnología pero déjenme saber qué piensan de esto en los comentarios si les gusta no les gusta y vayan viendo la serie de vídeos esta semana empezamos